El argentino Ernesto Guevara fue conocido para la historia simplemente como Elche. Su nacimiento en el seno de una familia de raigambre aristocrática no le impidió abrir tempranamente los ojos a las duras realidades de los pueblos oprimidos. Desde un iniciático periplo latinoamericano a bordo de una motocicleta, la vida lo llevó a transformarse en el paradigma del guerrillero revolucionario, cuyo ejemplo inspiró a las juventudes rebeldes del mundo entero. Elche en el seno de un medio de un encuentro de la historia de el retenimiento extraordinario a la historia de los pueblos oprimidos. ¿Cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos pedir que sean como el Che. Ernesto Guevara nació en la ciudad argentina de Rosario el 14 de mayo de 1928. Fue el primero de los cinco hijos de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Bueno, Celia de la Serna, la madre del Che, era una mujer de clase alta. Si en este país hubiera aristocracia diríamos que era una aristócrata. Ernesto Guevara Lynch era un muchacho bien de la época. Él era un hombre de familia también Patricia, con menos fortuna. Compartían con sus niños su mesa. En fin, eran una familia completamente, pocas veces se encuentran familias tan unidas, tan bien, tan cristianas como ellos. Luego de celebrar su boda en Buenos Aires a fines de 1927, Celia y Ernesto se habían instalado en Puerto Caraguatay, en la provincia de Misiones. Los impulsaba un secreto que guardarían celosamente por mucho tiempo. Meses más tarde, se trasladaron a Rosario para el nacimiento de su primer hijo. Celia está embarazada y la panza se va a empezar a notar. Es decir, en la foto de bodas el traje no evidencia ninguna barriga, pero lleva dos meses de embarazo. Ellos se casan en noviembre y lo inscriben al Che en junio. Hicieron prolijamente las cuentas y aparece como siete mesino. El Che no es siete mesino, nació a los nueve meses y nació en mayo, no en junio. Poco después de cumplir dos años, Ernesto tuvo las primeras manifestaciones de asma, una enfermedad que lo aquejaría por el resto de su vida. Por ese entonces, la familia Guevara vivía en Buenos Aires. Su madre lo lleva a nadar al río, al club de San Isidro, en mayo cuando ya está fresco, esa noche tiene mucha tos y empieza el trámite del asma del Che. Por recomendación médica, la familia se trasladó nuevamente, esta vez a las sierras cordobesas. Altagracia era por entonces un poblado pintoresco, ubicado a 45 kilómetros de la capital provincial. Era un pueblo apacible, con un clima fantástico, un clima seco, en un lugar no muy alto, a los 750 metros sobre el nivel del mar, a donde se concentraban mucha gente con enfermedades pulmonares, sobre todo con tuberculosis. Hacia fines de la década del 30, la casa de la familia Guevara era un concurrido centro de reuniones sociales, donde tenían lugar animadas discusiones políticas e intelectuales. En casa de los Guevaras se vive pendiente de la guerra civil y durante todo su transcurso y el de la Segunda Guerra Mundial son decididos y activos defensores de los aliados y de la democracia. Que cualquier tema que se tratara, era un tema donde opinaban con inteligencia, bueno, empezando los padres de Ernesto, todos los demás, y donde para hablar había que, no se podía meter la pata, había que hablar cosas más o menos, o hacer preguntas más o menos coherentes, sino, te raleaban y no hablabas por dos o tres reuniones. Sus compañeros de juegos eran los principales admiradores de su carácter travieso e inteligente. Nosotros, por ejemplo, jugábamos a fútbol ahí en la cancha en la tarde y se hacían de noche, y ahí los íbamos corriendo hasta el arroyo, bañando, teniendo el agua ahí a la par, teníamos que ir corriendo hasta el paredón o el arroyo, bañando ahí. Una vez había hecho una cadena entre todos nosotros y el vivo, se había puesto él primero y después los otros. ¿Y sabe qué quería hacer? ¿Sabe qué quería hacer? Meter los dedos en un enchufe. En un enchufe. ¿Sabe quién era el que iba a pagar el pato? El último. ¿No es cierto? Porque al primero no le va a hacer nadie, al segundo la corriente pasa. Menos mal que no lo hicimos, porque yo no hubiera matado a alguna. A pesar de pertenecer a una clase acomodada, Ernesto mostraba en la elección de sus amistades un aspecto que preanunciaba al rebelde que más tarde renegaría de toda aspiración aristocrática. El Che tenía dos ámbitos en los cuales se movía. Uno era el ámbito de los amigos humildes, porque él vivía en Altagracia, que era un lugar de veraneo. Y luego también se movía, de alguna manera teniendo que ver con su origen social bastante elevado, con los bacanes, diríamos. Ellos se diferenciaban mucho de nosotros, la vestimenta, la ropa, cómo salían los domingos al cine, cómo íbamos nosotros, nos parecíamos con cualquier cosa. Pero es lo mismo, él nos ha ido a la cancha, al pulo, a cualquier lado. Los primeros años de Ernesto fueron signados por su enfermedad. Hasta la edad de nueve años, cuando ingresó al Colegio San Martín de Altagracia, la educación estuvo al cuidado de su madre. La familia se construye alrededor del servicio del asma de Ernestito. Sus hermanos, sus padres, su abuela, sus tías, están siempre pendientes de esta criatura que, como decía Celia, libra una batalla contra la muerte cada día. Es decir, cada día trata de ganarle al asma una inhalación más, un respirito más. Pero el hecho de ser asmático y tener que estar confinado en la cama durante mucho tiempo y demás, además de alguna manera alentado por su madre, fomentó en él la idea de leer mucho. Me prestaban sus libros, tenía una biblioteca, le leía mucho a su hermanita y esos libritos de Vigil, que era La Comadreja, La Hormiguita Viajera, todo eso, que no, el ratón Pérez, si lo habré visto reír, porque él adoraba a su hermanita. En Ernesto ya podía vislumbrarse al hombre solidario, con dotes de liderazgo y poseedor de un estricto sentido de la justicia. Era un líder natural, era un buen deportista y era un muy buen amigo. De llegar a la casa sin guardapolvo, y Celia preguntaría, ¿y el guardapolvo? Dice, no, mirá, mamá, se lo regalé a un chico que no tenía guardapolvo, que no lo iban a dejar entrar. Cuando algún niño venía con una onda, que antes se acostumbraba mucho a la onda, la hondera que les dicen a uno, para molestar a los pajaritos, él no les permitía, porque les decía, ¿qué te hace daño a ese pajarito? Si tiene que vivir como vos. A él le gustaba una cosa y había que hacer lo que él decía, sí. Teníamos que ir allá, un día se le puso que teníamos que ir a pie, cortando por la sierra a San Clemente. Y le digo, si va ahí, por cortando la sierra, si está la calle, que van los camiones, sí, porque yo quiero ir guardando la sierra. Y tomó dos días para ir hasta ahí, yo, ir a pie, cortando por la sierra. En 1947, la familia Guevara se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y se instaló en un departamento sobre la calle Araos. Ernesto comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo pienso que lo lleva a estudiar su asma. La prueba está que el poco tiempo antes de recibirse trabaja en Buenos Aires con un médico alergista y trabaja en cuestiones de alergia, asma. En 1952, sin haber concluido aún sus estudios, emprendió junto a su amigo Alberto Granado un viaje por Latinoamérica a bordo de una motocicleta a la que bautizaron La Poderosa. Con poco dinero recorrieron Chile y llegaron a la Amazonia peruana, donde trabajaron en la clínica del leprólogo comunista Hugo Pesce. Él de noche, antes de acostarse, escribía qué le había pasado durante el día, su diario. Y nosotros íbamos a lo de Guevara para ver las cartas que mandaba Ernesto, contando las cosas que había vivido y nos parecía a todos nosotros una cosa excepcional todo lo que Ernesto nos contaba. El Che desde muy niño se propone una vida apostada a un propósito elevado. En primera instancia, él se imagina curando leprosos. Y, por ejemplo, es cuento cuando se suben a la balsa que le fabrican los enfermos de lepra en San Pablo, en Perú, y le enseñaron el manejo de la balsa. Manejo que no le sirvió de nada. La ciudad, vieron las luces de la ciudad y la balsa siguió hasta que encalló por allá en el fondo y ya estaban en territorio brasileño. Por el Amazonas, el Amazonas es tan ancho que no ven las costas. Ernesto Guevara regresó a Buenos Aires y obtuvo su título de médico en 1953. Sin embargo, ya había decidido su destino. Emprendería un nuevo viaje por Latinoamérica, esta vez con su amigo de la infancia, Carlos Calica Ferrer. Mientras el tren se empezaba a mover lentamente, Celia, madre, caminaba al lado del tren despidiéndose. Porque tanto mi madre como ella pensábamos que no nos veían más. En ese momento, viajar así, en el año 1953, con el ambiente político que había, la falta de plata, la falta de medios de comunicación, era muy difícil. Así que, bueno, esa fue una despedida muy pintoresca. El chip parte de Buenos Aires en su segundo viaje con Calica Ferrer, no sabe bien todavía qué va a hacer ni en qué lado va a instalarse. Le interesa la investigación médica, le interesa la antropología, es un fanático de la fotografía, le gusta hacer desafíos, recorrer el Amazonas o trepar a los volcanes. En julio de 1953, Calica y Ernesto partieron en tren rumbo a Bolivia. Hicieron una parada en la ciudad fronteriza argentina de La Quiaca, donde encontraron a un viejo amigo de Altagracia. Después le digo, la última vez que lo vi fue en el año 1953. Él llegó el 8 de julio a La Quiaca, que venía con Calica. El domingo, que era el 9 de julio, fui a Malacancha. Me invitaron al hotel, la almorza. Y de ahí no fui más a la cancha. Jugó a un partido, él sacó una foto, me sacó una foto a mí en la cancha, jugando. La época que pasamos en Bolivia fue muy grata. Y Ernesto sigue, digamos, viendo todas estas cosas terribles que pasaban en América. ¿No es cierto? Las barbaridades que habían hecho las minas, los dueños de las minas. Así que Ernesto sigue acumulando notas para su diagnóstico sobre lo que era América. Después de vivir un tiempo en Ecuador, los amigos decidieron separar sus caminos. Ernesto partió rumbo a Guatemala, entusiasmado por conocer el gobierno de izquierda de Jacobo Arbenz. Y se va convenciendo de que realmente lo que tiene que hacer es luchar por cambiar la situación de absoluta arbitrariedad e injusticia que reina en América Latina. Y sobre todo cuando él vive la experiencia del derrocamiento de Jacobo Arbenz por los marines norteamericanos y la imposición de un dictador títere que fue el coronel Castillo Armas, él ahí diagnostica quién es el enemigo. ¿No es cierto? Quién es el culpable del infortunio latinoamericano. Y a partir de ahí su tarea será combatir contra Estados Unidos. Él en ese momento creía, creía en la democracia, creía que ese gobierno podía ser un gobierno progresista y decide tomar partido en favor del gobierno. Se tiene que refugiar en la embajada argentina, lo van a buscar los argentinos para decirle que se refugie porque corre peligro. Y es un episodio que lo marca a él y le hace perder fe en la solución democrática de los pueblos. Considera que no es manera, la democracia no sirve para luchar contra el imperialismo. Ernesto Guevara debió huir de Guatemala. Se refugió en México junto a la economista peruana Hilda Gadea, quien más tarde se convertiría en su primera esposa. Bueno, ahí en México pasa situaciones de privación económica muy graves, muy serias. Y dentro de ese submundo de marginales él conoce a algunos cubanos que se han escapado luego de la primera experiencia del intento de la toma del Palacio de Moncada en la cual Fidel Castro cae preso y algunos de los que participaron logran huir a México y él se hace amigo de ellos. Los refugiados cubanos conformaban el Movimiento 26 de Julio que en 1953 había protagonizado un frustrado intento por derrocar al dictador Fulgencio Batista quien desde el golpe de estado de marzo de 1952 gobernaba la isla con mano dura y mantenía al pueblo sumido en la pobreza. En julio de 1955 Ernesto Guevara conoció al líder del grupo Fidel Castro. A partir de entonces su vida cambiaría para siempre. Los planes de Castro y sus amigos para invadir Cuba y terminar con la dictadura de Batista los sedujeron de inmediato. y se hace amigo de los exiliados cubanos que están preparando una revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista. No les cree, piensa que están exagerando, cree que no es posible una invasión a la isla y que eso pueda tener un triunfo militar. De todas maneras lo entusiasma la idea y termina convirtiéndose no solo en un amigo de ellos sino que pide incorporarse a la expedición. Para mediados de 1955 Ernesto Guevara se había casado y paseaba en brazos a su primera hija Hilda Beatriz que había nacido el 15 de febrero de ese año. Pero los deberes paternos debieron ser dejados de lado para comenzar el entrenamiento como guerrillero en un campamento clandestino. Finalmente, el 25 de noviembre de 1956 82 hombres comandados por Fidel Castro partieron de las costas mexicanas a bordo del Granma. Entre ellos se encontraba Ernesto Guevara quien comenzaba a ser conocido como Che. Guevara participa de esa expedición que es bastante loca, bastante insólita porque se van con una, ellos dicen un iote, es una especie de lancha grande. Es una lancha vieja, media arrumbada, casi agujereada, casi agua por todos lados, el famoso Granma. Llega a la costa cubana, desembarcan pero se rompe prácticamente la lancha, tienen que desembarcar como pueden, además los ven, los ametrallan y son prácticamente sobrevivientes de un naufragio. En ningún momento eso tenía características de que podía llegar a ser una revolución y mucho menos victoriosa. Fidel Castro y sus hombres se refugiaron en las montañas mientras se enfrentaban los primeros embates de las tropas de Batista. En lo alto de Sierra Maestra el Movimiento 26 de Julio emplazó sus campamentos. En los meses siguientes las victorias de los rebeldes se sucederían una tras otra. Él se incorpora como médico, no como combatiente sino como médico luego se producirá digamos su mutación a uno de los más importantes combatientes que lo llevarán a ser uno de los dos comandantes ¿no es cierto? de la revolución. El Che, a pesar de estar gravemente afectado por el asma, se mostraba como un aguerrido combatiente. Todas las contingencias de la expedición esta y de la vida en la selva y la lucha contra el ejército cubano regular de Batista va poco a poco convirtiéndolo al Che Guevara en un guerrillero. Bueno, es un combatiente ejemplar, digamos, muy valiente, muy querido, muy respetado, enormemente respetado y querido por sus hombres. Yo he conversado con varios de ellos y tienen adoración con el Che. Para mediados de 1958 los rebeldes dominaban la zona de Sierra Maestra y las ciudades vecinas. Castro estableció un gobierno paralelo y como primera medida decretó una reforma agraria. Junto a sus comandantes planificaba las etapas finales de una revolución cuyo triunfo era deseado por todo el pueblo cubano. Cuando las contingencias de la guerra se lo permitían el Che dividía su tiempo entre la lectura, la redacción de su diario y la atención médica de los campesinos. Fue por esos días que conoció a una maestra de Santa Clara llamada Aleida March quien sería su segunda esposa. El 20 de diciembre de 1958 las columnas al mando del Che y Camilo Cienfuegos marcharon sobre la ciudad de Santa Clara. Nueve días más tarde disputaban cruentamente la suerte de la revolución con los hombres de Batista. La famosa batalla de Santa Clara es la que le da prácticamente el triunfo a la revolución la que consolida la revolución y ahí es donde prácticamente fue la batalla decisiva con la que los revolucionarios pueden entrar después a La Habana y producir la derrota de Batista que se escapa. El Che Guevara dejaba atrás a Ernesto para encontrarse con un nuevo y definitivo sentido para su vida. Le quedaba por delante la realización del mayor de sus sueños llevar la revolución a todos los rincones del mundo. La esperanza de un mundo mejor la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. La Habana El argentino Ernesto Guevara había dejado su país en busca de aventuras que lo llevaron a comprometerse con la cruda realidad latinoamericana. Tras conocer a Fidel Castro y con apenas 30 años, el Che se había convertido en uno de los líderes de la Revolución Cubana que el 1 de enero de 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista. El 2 de enero, al mismo tiempo que los rebeldes al mando del Che Guevara y Camilo Cienfuegos tomaban la Habana, Fidel Castro conseguía la rendición del cuartel de la Moncada y ocupaba la ciudad de Santiago. La revolución triunfaba definitivamente y el Che era una de sus figuras más aclamadas. Una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos. Y además, la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad. En febrero de 1959, Fidel Castro asumió el cargo de primer ministro. El Che, recientemente declarado ciudadano de Cuba, era uno de sus colaboradores más cercanos. La impresión que causaba el Che era enorme. Por de pronto era un hombre muy bello, muy inconsciente de su apostura, no le importaba para nada, y se imponía. Entraba Guevara a cualquier salón de conferencias, de prensa, de toma de café, de festejo, en la conferencia, y todo el resto giraba en torno a Guevara. En mayo de ese año, Fidel Castro sancionó la Ley de Reforma Agraria, por la que se expropiaban los latifundios para ser entregados a cooperativas. Para entonces, el gobierno norteamericano comenzó a ver con preocupación la suerte de sus intereses en la isla, e intentó imponer condiciones al régimen cubano que llevarían a un resentimiento de sus relaciones comerciales. Este hecho apresuró a Cuba a estrechar vínculos con países del tercer mundo. En junio de 1959, Ernesto Guevara fue enviado a una gira por Asia y África. El primer ministro del gobierno revolucionario, Dr. Fidel Castro, despide en el aeropuerto de Rancho Boyeros al comandante Dr. Ernesto Guevara y al capitán Omar Fernández, que encabezando la misión comercial cubana, parten rumbo al Oriente Medio, cumplimentando una invitación de la República Árabe Unida para estudiar sobre el terreno las posibilidades de expansión de nuestro comercio exterior en aquellas latitudes. Al regresar de su gira internacional, el Che fue designado presidente del Banco Nacional de Cuba. Bueno, el Che asume, curiosamente, funciones ligadas con la economía. Yo creo que Fidel siempre le encargó al Che las tareas más complejas. De alguna manera es el ministro de Economía, de Finanzas de Cuba. Y lleva adelante un proyecto muy interesante, para el cual estudia mucho, estudia, además, hace estudiar a sus colaboradores. Orlando Borrego me contaba, por ejemplo, que estudiaban y trabajaban hasta las 4 de la mañana. Entonces un día el Che le dice, me parece que estamos esforzándonos demasiado, mejor vamos a hacerlo hasta la 1 de la mañana, ¿no? O sea, una dedicación muy intensa. Cuando el ejercicio de sus múltiples funciones le dejaba tiempo libre, el Che lo dedicaba al trabajo voluntario. Los deberes y obligaciones le imponían muchas veces un doloroso sacrificio de su vida familiar. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Hacia 1960, las relaciones de Cuba con Estados Unidos se hallaban cada vez más deterioradas. Impulsado por el Che, el gobierno revolucionario comenzó entonces a establecer fuertes lazos políticos y comerciales con la Unión Soviética. El comandante Ernesto Che Guevara de regreso de un importante recorrido durante el cual se firmaron ventajosos convenios económicos explica el carácter de estos. La Unión Soviética no sólo comprará 2.700.000 toneladas de azúcar sino que con la instalación de grandes fábricas y de la central siderúrgica contribuirá a la consolidación de nuestra independencia. Las petroleras norteamericanas ESO y Texaco fueron intervenidas por orden del Che en junio de 1960 y esto tensó aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno del presidente Dwight Eisenhower suspendió la compra de azúcar a lo que Fidel Castro respondió con la nacionalización de los bancos y las empresas norteamericanas. El 3 de enero de 1961, poco antes de finalizar su mandato Eisenhower decretó el cese de las relaciones diplomáticas con Cuba. A partir de entonces, la amenaza de una invasión norteamericana comenzó a pesar sobre el pueblo cubano. Narbolando las consignas, venceremos. Y Cuba sí, yanquis no, se concentran frente a la terraza norte del Palacio Presidencial para reafirmar su independencia económica. El presidente del Banco Nacional, comandante Ernesto Guevara, expresa que Cuba no está sola en la batalla contra el imperialismo. En febrero de 1961, el Che Guevara asumió nuevas funciones en el gobierno de Fidel Castro, esta vez como ministro de Industrias. El ministro de Industrias, comandante Ernesto Che Guevara, señala que pronto en todos los sectores industriales se realizarán estas emulaciones y que la consigna para alcanzar la victoria debe ser más producción, más estudio y el fusil listo para derrotar a los invasores. Entre el 15 y el 20 de abril de 1961, Cuba sufrió un intento de invasión cuidadosamente planificado por la CIA. Además de contar con la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, las acciones estaban apoyadas por numerosos cubanos disidentes del régimen de Castro. Los combates más importantes se liberaron en Playa Girón, en la Bahía de los Cochinos, donde el ejército cubano derrotó a un contingente de 1.500 invasores que había llegado por mar. Cuando se produce la invasión de Playa Girón, la participación del Che es muy mínima, es muy poca. Prácticamente no participa, es enviado más bien al centro de la isla a comandar un regimiento de reserva, diríamos, lo cual llama mucho la atención, a él también le llama mucho la atención. Y seguramente es un síntoma de que algo ya había, ya algo se había deteriorado en la relación del Che con el gobierno cubano. A partir del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Cuba comenzó a sufrir un paralizante bloqueo comercial que no tardó en afectar seriamente su economía. El Che comenzó entonces a recorrer el mundo haciendo oír su voz en defensa de la revolución. Visita los países del tercer mundo, va a Estados Unidos y lleva así la voz cantante de la revolución como una especie de adelantado a países donde después iría Fidel Castro, como es el caso de Estados Unidos. En agosto de 1961, el Che participó de la Conferencia Interamericana de Ministros de Economía, llevada a cabo en la ciudad uruguaya de Punta del Este. La cercanía de la costa argentina lo llevó a visitar por última vez su querido país, donde se reunió de incógnito con el presidente Arturo Frondizi. En Punta del Este estuve bastante tiempo con Guevara. Era el más inteligente de todos los participantes de la conferencia, pero por kilómetros. Su discurso final era un discurso histórico. Hablé con un hombre culto, inteligente, con un sentido del humor muy porteño, quiere decir muy ácido. Un año más tarde, el Che Guevara realizó gestiones en la Unión Soviética para la instalación de misiles en territorio cubano. El gobierno buscaba así prevenir otro intento de invasión por parte de Estados Unidos. La reacción del gobierno norteamericano desató un grave conflicto con su par soviético, que sería conocido como la crisis de los misiles. Más tarde, tras un acuerdo con el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev, decidió retirar los misiles de Cuba. Esta medida decepcionó a Guevara definitivamente. La crisis de los misiles fue algo en lo que el Che tuvo participación muy activa. No solo en su tramitación, inclusive él de alguna manera lo convence a Fidel de que acepte la instalación de misiles soviéticos en Cuba. En algún momento aparece como claramente las declaraciones que él hace y demás en los insultos que él le dirige hacia Khrushchev, en que él hubiera apostado mucho más a una guerra nuclear que hubiera devastado a Cuba, pero también al gran demonio para él que eran los Estados Unidos, que a la idea de la retirada de misiles que de alguna manera garantizaba que iban a sobrevivir los cubanos. Luego de la crisis de los misiles, el Che se distanció cada vez más de los lineamientos políticos soviéticos. Para él, comenzaba entonces un irresoluble conflicto con un vasto sector del gobierno cubano que terminaría con su alejamiento. Guevara no tenía una relación demasiado simpática con la Unión Soviética, porque él consideraba que le exigía a la Unión Soviética que tenía que dar mucho más de lo que daba de ayuda a los países que habían adoptado el comunismo, el socialismo. Entre otros motivos, porque el Che alentaba las revoluciones armadas en Latinoamérica en un momento en que Moscú se había decidido por la coexistencia pacífica. Es decir, la coexistencia pacífica quiere decir que la Unión Soviética le respetaba a Estados Unidos áreas de influencia, a cambio de que Estados Unidos le respetara a la Unión Soviética áreas de influencia. Y Latinoamérica era un área de influencia norteamericana que Moscú respetaba. Para mediados de 1964, el Che consideraba que la revolución había terminado de consolidarse y su presencia en Cuba ya no era necesaria. Había llegado el momento de hacer realidad su sueño largamente postergado de llevar la revolución a otras latitudes. A mi entender, desde que se conocen ambos, el Che y Fidel, quedan claras dos cosas. Una, que Fidel es el jefe. No hay ninguna duda, y esto queda palpable a lo largo de toda la vida que han hecho juntos. Y otra, que el Che va a estar en Cuba como hombre al servicio y de paso. Que en algún momento él sale de Cuba para seguir su búsqueda, su aventura, su derrotero. En abril de 1965, el Che viajó al África acompañado por algunos guerrilleros cubanos. En el Congo se llevaba a cabo una insurrección anticolonialista liderada por Lorenca Vila, a cuyo bando se sumaría Guevara. El sueño de él era llevar su revolución, como él la sentía, a todo el mundo. Y entonces, en un determinado momento, de acuerdo con lo que él conversa con Fidel Castro, decide ir al África. Y tiene un paso por el Congo. En ese sentido, la experiencia del Congo fue una experiencia negativa, donde predominó una gran incomunicación entre el Che y los revolucionarios africanos. Hubo un gran desacople, digamos, donde el Che no entendió a los africanos y los africanos no entendieron a los cubanos. El levantamiento en el Congo terminó finalmente con la rendición de Kabila. El ánimo del Che se vio gravemente afectado por este fracaso. Además, se encontraba impedido de retomar su vida en Cuba. El Che le ha dejado a Fidel cuando se va de Cuba y va a África, le ha dejado una carta para que Fidel la lea en caso de que él muera en combate. Es una carta donde se despide del mundo, especialmente de Fidel, donde, bueno, renuncia a sus cargos, renuncia a los honores y renuncia a la nacionalidad cubana. Entonces, Fidel, en algún momento falta la palabra que ha cumplido con el Che y lee esta carta. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso la será una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla Llevaré la fe que me inculcaste. El espíritu revolucionario de mi pueblo. La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Ahí se pone en juego un aspecto muy clave de la personalidad del Che, que es su gran amor propio. Porque él, si se ha despedido de Cuba, del gobierno, de la nacionalidad cubana, de los cargos, él siente que no puede volver más a Cuba. En julio de 1966, presionado por Fidel Castro, el Che regresó a Cuba en forma clandestina. Poco después comenzó los preparativos para iniciar su nueva guerrilla en la selva boliviana. Es decir, vuelve disfrazado, absolutamente cambiado, pelado, con una prótesis en la boca, o sea, todo para que nadie lo reconozca. Y efectivamente su regreso es tan clandestino que él se junta con sus hijos y ellos no lo reconocen, no reconocen a su padre en ese hombre que de alguna manera tiene un almuerzo con ellos. Consideran que es un amigo de su padre, al cual llaman el viejo Ramón. El Che había realizado un intensivo entrenamiento militar junto a un grupo de guerrilleros especialmente seleccionados por él mismo. En noviembre de 1966 se instalaron en Bolivia, en un campamento en plena selva, cerca del río Ñanca-Aguazú. Hay un encuentro el 31 de diciembre en Ñanca-Aguazú entre el Che y el secretario general del Partido Comunista Boliviano, que es Monge, Mario Monge, donde no llegan a un acuerdo. Y entonces a partir de ese problema que de alguna manera no parece demasiado envergadura, el Partido Comunista Boliviano se retira del proyecto de la guerrilla del Che y a partir de ahí no solo niega su apoyo, sino que traiciona clara y francamente. A mediados de marzo de 1967, el asentamiento guerrillero fue descubierto por el ejército boliviano. El Che debió entonces iniciar las operaciones mucho antes de lo previsto. Poco después, el ejército boliviano con la colaboración de la CIA norteamericana daba comienzo a una implacable persecución de Guevara y de sus hombres. A mediados de 1967, el Che, cada vez con menos hombres y abatido por el asma, parecía abandonarse a su suerte. A medida que sus compañeros caían prisioneros, un cerco militar se iba cerrando sobre el Che Guevara. El Che entonces cuando va hacia el norte ya cambia la geografía y va por lugares poco vegetados. Es decir, que son muy visibles y además están ya en una situación de cuasi desesperación. O sea que violan las reglas básicas de la guerrilla, de la prudencia. Guerrilla inclusive caminan de vía y caminan visiblemente. O sea que son varios los que lo ven y los denuncian porque si el ejército boliviano sabe que lo han visto y no los han denunciado, es una condena a muerte para él y para familiares. El 26 de septiembre de 1967, el Che llegó al pueblito boliviano de la higuera con unos pocos hombres vencidos por la enfermedad y el agotamiento. En los últimos intentos por resistir al ejército, las bajas se fueron sumando una tras otra. El 8 de octubre, en la vecina quebrada de Juro, una partida de rangers bolivianos cercó al Che definitivamente. Herido y desarmado, trató de huir escalando la quebrada. Pero la última, la más desesperada de sus carreras, había llegado a su fin. Tras su detención, fue trasladado a la escuelita de la higuera, donde permaneció fuertemente custodiado por los militares. Allí mismo, el Che Guevara fue ejecutado en la tarde del 9 de octubre de 1967. Y eso es lo que hizo el general Barrientos, el comandante jefe boliviano de la Fuerza Armada. Ordenó de allá, no, porque ni él se animó a venir, que lo mataran. Y que lo hicieran desaparecer, y así hicieron. Porque para ellos era un problemón el tenerlo en un sanatorio, en un hospital, o tenerlo herido. O tenerlo, en una palabra, tenerlo vivo, no lo querían vivo. Yo he tenido el privilegio de estar con Mario Terán, el asesino en Che. Él cuenta que el Che le dice, tirá, tirá, no seas cobarde, cumplí con lo que tenés que hacer. Porque este hombre entrado y salido dos o tres veces, seguramente sabiendo que lo que va a hacer le pesará toda la vida. Desde esa época, Terán vive prácticamente la clandestinidad, ocultándose, disfrazándose, cambiando permanentemente el lugar. El 11 de octubre de 1967, los restos del Che Guevara fueron enterrados secretamente en la localidad boliviana de Valle Grande. 30 años más tarde, pudieron ser localizados debajo de una pista de aterrizaje. Finalmente, en junio del 97, sí se da, en un momento en que se estaba haciendo, bueno, una excavación en uno de los sitios indicados, en la pista, bueno, se encuentra la fosa que contenía los restos del Che junto con otras seis personas. Las fotografías del Che asesinado no tardaron en recorrer el mundo. Yo me entero de la muerte, también fue un golpazo, inclusive, en las primeras fotos que vi, yo pensé que no era él. En el sentido de que sentí que había muerto él no podía creerlo. No podía creerlo por la misma forma que lo habían matado. No podía creer eso. Pero, pero bueno, cuando lo confirma Castro, había, no muerto, había nacido para la posteridad, para la historia, para siempre la figura de Ernesto. Tras la muerte del Che Guevara, su leyenda comenzaría a adquirir proporciones monumentales. Ernesto, el joven viajero que había partido en busca de aventuras. El Dante Guevara que había tomado el fusil para combatir en las montañas junto al pueblo cubano. Algunos han comparado la figura del Che con la de un santo. Otros lo han visto como un hombre dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por sus ideales. Abandonado a su suerte, traicionado, y muerto en total soledad, su ejemplo de entrega y sacrificio fue tomado como bandera de lucha por miles de jóvenes rebeldes de todo el mundo. Yo a mí se me pellizco un poco y me digo, mira, qué orgullo tengo que tener, que tengo de haber sido amigo y compañero de este tiempo, ¿no? ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. ¿no?